¿Por qué es un problema depender de sustitutos para no hacer la voluntad de Dios y colocar en su lugar lo que a mí me parece que es la solución? Acompáñanos en el tema de hoy aquí, en Lecciones de la Biblia. Nuestro tema se titula Sustitutos, Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová sobre Babel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta semana estamos analizando cómo morir, ser una nueva criatura para que Dios cambie mi vida, cómo someter mi voluntad para conocer la voluntad de Dios. Un problema grave es usar sustitutos, es decir, Dios me da su opinión a través de la palabra, pero yo decido colocar lo mío como que yo soy superior a Dios. Vamos a usar tres de esos sustitutos. Uno, la lógica humana. Eva va ante la serpiente y no razona, racionaliza. Escucha lo que la serpiente le dice y dice, ajá, por lógica humana la serpiente tiene razón. Dios me quiere privar de ser un ser tan especial como un animal que está hablando. Y la lógica humana le llevó al error que hoy nos tiene aquí, que se llama el problema del pecado. Un segundo sustituto, el bloqueo, la parálisis mental. Nos metemos dentro de nosotros mismos como la tortuga en la concha, porque me siento deprimido, porque me siento bloqueado, porque me quiero encerrar. Y ese bloqueo no permite que nadie le ayude a uno. Y entonces cuando no permito que nadie me ayude, termino muchas veces impidiendo que la ayuda de Dios venga a mi vida. Tercer sustituto, escapar de la realidad. Entonces me voy de compras, entonces me voy de viaje, entonces niego la realidad y la dejo ahí. El problema crece y cuando explota, tengo una situación mucho más grave de lo que realmente debería haber sido al principio del problema. ¿Qué hacer para no poner esos sustitutos? Bueno, yo recomiendo tres cosas para el tema de hoy. Uno, revelación divina. Dios sabe más que yo. Yo debo contar con su opinión. Y esa revelación divina es esto que está aquí. La palabra. Ahora, leer esa revelación, creerla por fe y pedir la fuerza del Espíritu Santo para vivirla y aceptarla y ajustarme a su ley, es una solución para no usar sustitutos. Él lo dijo y así lo debo cumplir. Segundo, las soluciones divinas. Él tiene solución a cada problema mejor que las que tomaríamos todos nosotros en un colectivo. Se llama hacer su voluntad. Y tercero, usar el poder divino del Espíritu Santo. Allá en Juan 14, en 15, en el 16, Cristo dijo muy claro, ustedes no se van a quedar huérfanos. Como dijo Zacarías 4.6, en la orden a Zorobabel, no es con ningún ejército, no es con ninguna fuerza humana. Será con mi espíritu, para que ustedes no pongan sustitutos y hagan mi voluntad. Gobiernos, las ideologías modernas, la música, las series, todo está intentando una cosa, reemplazar a Dios en nuestra vida, quitarlo de la oración de las escuelas, de los colegios, de todas partes. Cuidado, a Dios no se puede sustituir, porque Él es quien nos da la libertad y nos enseña su voluntad. Oremos. Buen Padre, ayúdanos a no sustituirte y a hacer de ti lo primero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.